¡Papá, güey! ¡No lo vieron! ¡No hay que cojar la bolita! ¡No hay que hacer la colombia! ¡Pero usted la coja! ¡Pues puta el equipo tan demorado! ¿Cuánto? ¡Papá! 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 ¿Se corta? ¡No me corta! ¡Se corta sin venirle a meter la mano! ¡Se prendió la pisa otra vez! ¡Ja, ja, ja! Tiene mano secadora ¡No, mano acuada! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Los chicos del Face! ¿Qué no pude con eso? ¿Tú en la cámara?